Sí, la famosa carrera en sacos fue en inglés. Más que una dificultad adicional fue la forma que escogió el programa Idiomas Cultura de la Universidad de Talca en una nueva versión del Amazing Race y enseñar idiomas con actividades entretenidas. Sí, o sea, son recreativas y como que uno se suelta más para aprender el idioma. Entretenida de hacer aplicar las instrucciones en inglés y llevarla a cabo. Por el momento vamos pintando la cara solamente, pero pensamos hacer otra. Como ahí hay compañeras que están cantando, es más entretenido. Y otros incluso aprenden a bailar. Voy a poner en esta música y luego puedes dancer la cueca. Así, los jóvenes siguieron instrucciones en inglés para ampliar sus conocimientos con una dinámica particular. Desarrollar actividades creativas donde podemos aprender el idioma, aprender sobre las culturas extranjeras y también disfrutar. Porque a veces el académico no es tan atractivo, mientras que el idioma es una puerta a otra cultura, a otras oportunidades, a otra sabiduría. En esta oportunidad, los participantes echaron a volar su imaginación con juegos y talleres para aprender con nuevas herramientas. Uno quiere usar la creatividad personal y eso es lo que tratamos de dar la oportunidad de que ellos puedan encontrar algo y desarrollarlo ellos mismos. En vez de nosotros diciendo, aquí está la gramática, ocúpalo. Además del inglés, los jóvenes conocieron el idioma alemán y francés. Una forma diferente para motivar a los estudiantes a conocer otras culturas en la Universidad de Talca. ¡Suscríbete al canal!